Ya estamos de regreso y bueno, el comentario del día de hoy, una vez más, queremos agradecer a quien nos hizo el favor de invitarnos a la producción de en vivo a participar. Fuimos los ganadores, Coqueta. De hecho, te traigo esta medalla, tía, aunque tú no fuiste y no creías en nosotros. Oye, pero ya me dieron una, ya, mira, la mía, ya me la regalaron, muchas gracias. Aunque no creías en nosotros, pero de verdad, ojalá que sigan organizando esta clase de eventos porque nos unen como familia y el ganador, pues es el público que me gustaría tener. Oye, y aparte está increíble su chequesote que se va a donar. Bueno, mejor entérese de todo lo que va a suceder. Yo pensé que iba a leer. Felicidades. Cristian Coqueta, así es, este fin de semana se llevó a cabo la Copa Estrella y vean todo lo que sucedió con nuestro equipo y los demás jugadores. Por primera vez se llevó a cabo la Copa Estrella en la ciudad de Southgate, California. Los equipos conformados por diferentes radios y programas de televisión de tu cadena Estrella TV, así estaban los ánimos al preguntarles quién ganaría la Copa Estrella. A ver, chicas, ¿quién va a ganar de este equipo? ¿Quién va a ganar? Nosotros, Noticias 62, vamos a ganar, vamos con todo. Mira, no es por nada, pero Central Deportiva, yo los veo muy aplicados y yo creo que vamos a ganar. Va a ganar el equipo de la que buena. Bien claro que el compa Iván viene crudísimo. Pero bien atizado. Mientras unos jugadores trataban de comprar al álbitro. Como le dije antes del partido ahí en Camerinos, todo lo que hagan ellos es falta, todo lo que hacemos nosotros está bien. No, claro, ya me lo sé. Después de ganarle la rocola 96.7, la ranchera 9.30 y por último a Central Deportiva, su equipo de en vivo nos coronamos campeones de la primera Copa Estrella. Señores, amigos, me encuentro con los ganadores, ¿cómo se siente? ¡Bien! ¿A quién le dedican este premio? Por supuesto, a nuestras familias y a la asociación. Nacio Latino Peace Officers. Ya lo saben amigos, nosotros mientras tanto seguimos disfrutándote en vivo. ¡Bien! ¡Bien, chicos! Yo lo que no entiendo es por qué talento como tú no fue o Mirthala salió, ¿por qué no fue? Mirthala y yo teníamos una reunión importante. Estaban de compras en Beverly Hills ustedes, seguramente. Yo dudo de la medalla de la coqueta porque no fue, entonces yo también merezco una medalla, ¿no? Te regalo la mía, Mirthala. Gracias, gracias a todos los equipos, ¿no, Mirthala? Chicos, aunque no fui, yo quería que ustedes ganaran, me caen muy bien. ¡Felicidades! ¡Ade!